En tiempos de pandemia, lo que más se necesita es personal médico. Es por eso que el Hospital Christos Pond Shoreline tendrá una feria de trabajo mañana miércoles de 2 a 6 de la tarde. De acuerdo a los funcionarios del hospital, ellos buscan contratar enfermeras registradas, recién graduadas, asistentes de enfermeras certificadas, al igual que enfermeras con experiencia. Estamos buscando enfermeras y enfermeros dedicados a su profesión que quieran aprender y les emocione todas las cosas innovadoras que están tomando lugar en Christos Pond Ministry. Queremos a personas motivadas. Cabe mencionar que Christos Pond realiza eventos de contratación durante todo el año. La feria de trabajo de mañana se llevará a cabo en el tercer piso del Hospital Christos Pond Shoreline, ubicado sobre la cuadra 600 de la calle Elizabeth.